¿Hay otra declaración más? En el diario Ciclón se sacó esa información diciendo que Yolanda era la amante en el entonces cuando estabas con George. Yo de verdad no puedo decir nada más porque a veces la gente lo toma como que uno quiere hacer esto por la carrera o no. O sea, de repente si yo digo algo dirá, está hablando por su carrera, prefiero dejarlo ahí, de verdad. Que se quede en mi pueblo y bueno, pues si tú dices que salió en el diario Ciclón en aquella época, entonces habrá que preguntarle al que escribió ese diario, ¿no? Creo que él como periodista sería el que tendría que decir su versión de aquella época. Bueno, qué irresponsable esa chica que lanza una información sin tener ninguna prueba. Y va a donde Marisol para tratar de que Marisol le diga si era cierto. Y Marisol tampoco es que sea muy puntual en su aclaración. Marisol no dice un no rotundo, pero lo que está diciendo es que mi pasado fue muy doloroso y ya no quiero levantar polvaredas sobre el pasado, traerlo al presente. Y la chica le sigue insistiendo porque en el diario El Ciclón, ¿qué será el diario El Ciclón? ¡Gracias!